Sale pues por acá vamos a poner algo de la música, la música norteña que tenemos por acá en la mano para todos ustedes con mucho cariño para toda la gente de allá de Guanajuato, allá de Jalisco, por ahí compres que seguimos avanzando con este tema, dice así nomás Música No te dejaré, no te dejaré, no sigas llorando Música Deja de llorar, deja de llorar, no estés suspirando Música Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Música Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Música Música Adiós amor Música Adiós amor Música 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 Como hombre que soy, como hombre que soy, me estoy aguantando Música Pero si me voy, pero si me voy, ya estoy regresando Música 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 Adiós amor Música 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 Música